Grupo Cero Televisión En Acción, Programa 188 Celebrando el 74 cumpleaños de Olga de Lucía Hola, buenas noches Hola Bueno, poetas despierto Particular En Acción En Acción Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico del Grupo Cero Poetas Despiertos En Acción Muy bien Bueno, como hoy es mi aniversario de nacimiento ¡Yuhuu! ¿Es tu cumpleaños? Es mi cumpleaños Mi cumpleaños 74 ¡Bravo! ¡Un aplauso se merece! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! Bueno, voy a apagar el móvil en un momentitín Ya cortaron Pero lo voy a silenciar ¿Cómo lo voy a apagar el móvil? Polignitis Polignitis Que no se puede conectar Seguro ¡Oh! Sí Bueno A ver Pensaba leer La contraportada De cada libro El primero es este Para seguir viajando Y dice Ojos de tic-tac No se la escucha, hola Ojos de tic-tac Bebiéndose una sombra Ella Abre y cierra a voluntad Su voluptuosa balba Devora de las buenas intenciones Blancos amaneceres Duerme Y no vendrá ningún príncipe A interrumpir su sueño Esta vez Música de pieles Rasgará su voz El velo de sus ojos Ella Vivirá en la caída Muy bien Bravo Bravo A ver si aprendemos A ver si aprendemos A vivir en la caída En la caída El segundo es agua fresca Y dice el poema Viento sur Viento sur Cálido viento de las arenas Sobre mis sienes Deja tu dorada juventud Barre mis viejas convicciones Resucita lejanos ardores Piel de alcántara Agua fresca Sobre mis ojos Aún cegados por la muerte Soberana ella de mis sueños Hazte a un lado Déjame pasar Y el último Que cuando fui a preparar este recital Me di cuenta Cuando lo había publicado Y es del 2013 Llevo mucho sin publicar Vengo de un país Vengo de un país Donde las alondras Son pájaros exóticos Y adquieren sentimientos humanos Y las valquirias Guardan historias asombrosas Donde el deseo se hace carne Y pierde su inmortalidad Vengo de un lugar Donde la llanura abarca Toda la pupila Y se extiende mansa Con su solemne verde Y su humus fértil Y ahora a ver los inéditos Por aquí te saludan Buenas noches Dice Silvi Feliz cumple Hernán Kozak Muy feliz cumpleaños Querida Olga Nos unimos a tan fantástica celebración En la alegría El amor En el deseo Un abrazo grande De Laura López Paqui Robles Bravo Olga Feliz cumpleaños Silvi Ilusión magnífico Olga Alejandra dice que no se oía la poeta Ahora se la escucharán Feliz cumpleaños de Pilar Rojas Juliet Gallego Feliz cumpleaños Olga Que sigas cumpliendo sueños Y a Cintia Muchas felicidades Olga Pino Lorenzo Muchas felicidades Olga En tu día Muchas gracias queridos amigos Y gracias por compartir Bueno a ver El hilo frágil de una voz Como un cristal con su sonido de llanto Como una nota a punto de ser estrangulada Frágil naturaleza de lo humano Vive en sus palabras Cuerdas que hacen canción Y se desmayan Cuando el amor sangra Cuando algún dolor enciende el odio Y tiembla el andamiaje de los sueños Entre montañas el eco responde a mi llamado Vengo de ahí De las constelaciones que nunca fueron exploradas Soy una mujer Y tengo derecho a la palabra Muy bien No la toquéis más Que así es la rosa La rosa que ofrece la enviragüez de su perfume La rosa que eclipsa la palabra mujer La rosa como símbolo de belleza caduca La rosa roja del amor La rosa que nació entre piedra y cielo Entre los versos del poeta No todo lo simple es sencillo Ni todo lo sencillo simple Adiós Tierra de la infancia Nube de la rosa que no se desmayan Me dejas en un rincón abandonada Y yo en mi tristeza Te añoro todavía Te veo majestuosa Inmensa en su ternura Te veo Eva en alzas de millones Y un cortejo de niños sonrientes Sonrientes auguran tu futuro Más Hay obros que destruyen la esperanza Hay caminos que llevan al odio A la pobreza A la ignorancia Hay gente necia en esta tierra Y un afán deshumanizado Que nos somete y nos silencia No hay Dios que entienda esta pobreza Sí, pero suben, pero no hay imagen Un momento Tenemos que finalizar y volver a abrir ¿Sí? Yo creo que sí A ver ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Que está parada Mira, mira, mira Mira en el tuyo No, no, no Pero está Además está Pero se paran Ah, mira Mira, ahora salís vosotras Sí Hola Sí ¿Qué has dado? Muy bien Perfecto Ya vuelvo a empezar Ok, genial Nunca seré la que fui Esto creo que nos pasa a todos Si no me doliera la espalda Ni me crujieran las articulaciones Si tuviera los músculos firmes Y el feltez en la figura No sería esta que alojas Amigo cuerpo Máquina imperfecta Ya que somos mortales Y eso es irremediable Es rebeldía lo que siento Y escucho una voz que dice Queda mente Goza Infeliz Vive No pienses Hay almas que hasta que no se las invente No se las conocerá Es un verso de un poema de amenaza Amanecí como un día de sol en primavera Arrullada por el canto de los pájaros Respiré como si quisiera Saturar de aire Todos mis anhelos Estoy aquí Estoy viva Y eso sería suficiente Para iniciar un nuevo camino cada día Quiero un alma nueva para mi nueva vida A veces banales sentimientos A veces banales sentimientos eclipsan las palabras Y lo que no sale a la luz pulsa impertinente Promueve tormentas estruendosas Vientos de cien mil kilómetros por hora Maremotos impulsados por la ira de Dios Nada queda en pie Y en ese fondo donde tirita el alma Estáis vosotros, compañeros Vuestras miradas me sostienen ¡Bravo! Bueno, este es Al cumplir los sesenta y ocho Esta mañana En que el lumen golpea sobre las letras Explosiona el almanaque Se somete al plasma vital Sustancia enamorada Soy eslabón en la cadena Y salto las velas Mi barca se adapta a las mareas Y tremola Se relaja y tremola Como si de una media nuez se tratara Perdida en la inmensidad del océano Mas siempre toca tierra Sesenta y ocho pavilos Se transforman en estrellas Desafiando el declinar de la pendiente Miro al cielo Y se amplía el horizonte Queridos Agradezco vuestra cercanía Vuestras cálidas palabras Vuestra naturaleza deseante La unión en el arte Haciendo de toda fiesta poesía Y de la realidad Algo que podemos transformar ¿Quién dijo que cumplió sesenta y ocho? Eso Bueno, ya han pasado seis años ¡Qué barbaridad! Cumplir setenta años Tiene un epígrafe de Alberti Que dice Lo que va y no vuelve A veces Una ternura infinita Invade mi corazón Al caer en la cuenta Que he cumplido setenta inviernos Con sus nieves purificadoras Y sus tibios soles Que he florecido en setenta primaveras Porque lo humano nace y muere En cada instante Tanto he de apreciar ese renacer De ahí nace esa ternura Por haber vivido tanto Por haber atravesado setenta veranos Con sus húmedos encuentros Donde la temperatura alcanzaba El punto exacto Donde se fundían nuestros cuerpos Y una paz infinita Se alzaba sobre nuestro lecho Y vendrá el otoño Con sus hojas secas Tapizando de amarillo Cual alfombra Que amortigua los pasos Ese paisaje arrobador Y setenta otoños No son ni muchos ni pocos Son los que se acercan Pausadamente Al país del silencio Pero son también Una mirada fuera del tiempo Que agradece Y valora El estar vivo El seguir deseando Pedro Lluvera Dice muchas felicidades Olga Que bien verte tan guapa Y tan feliz Gracias Un abrazo para ti Para Amenaza Y todos los amigos Gracias Pedro Le daremos A ver Este es Un festejo De cumpleaños Conjunto Porque en febrero Solíamos festejar Con Pilar Con Carmen Con Laura El cumpleaños Éramos todas de febrero Es a ellas Este poema Este poema es para ellas Celebramos Amigas Un año más de vida Un año más Acunadas Por la dulce melodía Que enlaza deseos Pasiones Proyectos Proyectos Y trabajo Una energía Nos envuelve Y desliza Nuestro paso Hacia un destino Poblado De palabras Un año más Nos aleja Del pasado Y sonríe Venturoso Desprovisto De fronteras La madurez Tocando A nuestra puerta Se abre Como una flor De invierno Que sobrevive A la crudeza Al gris A la intemperie Cotidiana Que trae Una certeza De color Iluminando El austero Paisaje Castellano Quiero brindar Con vosotras Por la mujer Grupo Cero Por el brillo En nuestras miradas Por el arte Que corre Por nuestras venas Por este magma De afecto Que nos une Aún sin saber Por este serpenteante Caminar Que encuentra En la manera De gozar Una cierta Tensura Para su piel Una suave Caricia Para su alma Bravo 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 Carlos Latorre Dice Muchas felicidades Olga Por tu cumpleaños A pesar de que El video De la retransmisión Falla más Muy feliz día De tu cumpleaños Si parece que hay Un poco de Será por la tormenta Está llorando Es de la conexión Que a lo mejor Hay que entender Bueno a ver Temblor Irrespetuoso Naces Agazapado En la agonía Silenciosa De caducas Neuronas Que no dejan Herencia En su apoptosis ¿De dónde Esa orden Equivocada Que dirige Tu otoño Inundando El empedrado De hojas secas? ¿Son acaso Esas células Fantasmas Que asoman Al territorio De la melancolía? ¿Son amores Perdidos O ideales Que anuncian Una muerte Prematura? Te revelas Temblor Imposible Controlarte Eres como Los procesos Inconscientes Pulsas En esta Maraña De deseos Implicados Declino Del ataque A mí misma Guerra Al intruso Que en el corazón Celular Pretende Alojarse La tempestad Leer de Lupí Dice Precioso Poema Maya Maya Felicidades Gracias Muy feliz cumpleaños Olga Estás guapísima María Ávila Dice Ana María Barleta Abrazos a todos Gracias 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 Amigas Por acompañarnos La tempestad Tempestad No amanece Malá Imposible huir Como animal Asustado Sorteando la maleza Sin mirar atrás Cuando el enemigo Que me habita Acecha Agazapado Y en aluvión Me precipita En esta aurora Desorientada Ennegrecida Por una luz austral Desvalida Ante la omnipotencia De lo intangible Descansa En un letargo De siglos Sobre los hombros Como una gran nube Ensombreciendo el alba Tiembla Entrecortado Su mensaje Entre silencios Desfallece Se agita Se agiganta Atad A la coherencia A las pasiones Encadenadle A las palabras Encadenadle A las palabras Cabellos Cabellos De plata Reflejos De luna Y plata La mata De tus cabellos Matizada Con marrones Que se escapan Al aire Como intentando Evadirse Perderse En sus sueños Jóvenes Aún quedan Encantos Les encuentro En tu mirada Esquiva Como de daga Brillante Como de faro ¿Por qué No poner Dulzura A este Manantial De grises Que enmarcan Una imagen Nueva Una historia Un futuro Sobre la destrucción De nuestros cuerpos Una nube de humo Atraviesa la antesala De la muerte Punto que frena Nuestra escalada Pertinaz Hacia la nada Guadaña Guadaña Invisible Siga Pausadamente Piezas De la máquina Cansada De repetirse Exhausta Porque nunca Tuvo vacaciones Sin embargo Quisiera adaptarme A las flores Marchitas Que aún Endulzan Con sus aromas Las tardes De invierno Hay frases Más altas Que un quejido Del cuerpo Que cruje Elocuente Tallado Sus huesos Por la mano Del tiempo Un frío De tumba Diré Por ejemplo Y no habré De sentirlo Porque cuando Acontezca No estaré En la escena Ni volveré Por las tardes A sorprenderte Quieto Entre la arena Del puerto Con huellas Humanas Relámpago Que empieza aquí Es un verso De cari La orilla Claro Hálito Esplendoroso De luz Fosforescente Presagio Que ilumina Este atardecer Donde los pájaros Buscan su guarida Un instante De luz Devuelve Oscuridad En medio De la tormenta Corazones Taciturnos Revuelven Excrementos Y todo Parece Una cruel Comedia Vil rigidez De antiguos Pensamientos Que pueblan Las almas De los hombres Modernos Habrá luz Volveremos A respetarnos A aprender A amar Digo Volveremos Y es solo Relámpago Que empieza aquí Asegúrate Un pararrayos Mis ojos De plaza Pública Es otro Verso De otro poeta Vicente Guido Sigilosa Mi mirada Atraviesa Iridicente La quietud Que reposa Sobre las hojas Que doró El otoño Arde El amor Puebla Los medios Bancos Que alojan Florecientes Promesas De futuro Elevándose Sin pausa Como etéreas Golondrinas Preparadas Para partir Surca El aire Algún ladrido Que perfora El horizonte Que descansaba Manso En su curvada Línea Ojos De plaza Pública Como duendes Que desnudan Fábulas Escondidas Tras los nudos Concéntricos De la manera Ay, perdón Ojos de plaza Pública Como duendes Que desnudan Fábulas Escondidas Tras los nudos Concéntricos De la madera Añosa Y descubren La fibra Que se encuentra Detrás De las florazas Que va a poder Cantar una canción En una sociedad Justa El trabajo Es un gol En una sociedad Justa Una alegría Y un bien Humano Propiamente Con el cual Se puede Modificar Lo natural La vida Los enjambres De sueños Y el sol Con el trabajo El hombre Pudo Volar Sin alas Navegar Por los mares Navegar Por los mares Sin conocer Sin conocer El mar No se enamora Nunca No se enamora La poesía No se enamora Nunca No se enamora No se enamora La poesía No se enamora Nunca Quiero que siempre lleveis A vuestro lado La cubia La garropa El martillón La garropa El martillón La hoja Esas frases Que se miran Hasta el final Para animar Las asperetas De la muerte No se enamora No se enamora Nunca No se enamora La poesía No se enamora Nunca No se enamora No se enamora Nunca No se enamora La poesía No se enamora Nunca No se enamora Nunca Bueno, he recibido varios regalitos, pero este es especial. Es un poema Son los poemas de Menaza dedicados a Olga Poemas para Olga Y bueno, tienes fotitos desde mi infancia más... Hasta muchos acontecimientos importantes Hay fotos con mis hijos Hay fotos cuando me casé en el 94 Después de 25 años de compartir juntos Y de... Bueno, los hijos nos decían ¿Es que ya pasaron el periodo de prueba? Bueno, un infierno Muchísimas gracias, amor Bodas de oro Tú siempre has llorado para mí Pero nunca me has escrito un poema Un verso de Menaza Hace 50 años Iniciamos un contrato Acordamos de palabra Amarnos Y renovarnos la promesa cada año Hoy siento ternura por nosotros Nos veo en la pantalla del recuerdo en Buenos Aires Un 26 de diciembre Festejando con familiares y amigos El acontecimiento social de vivir juntos Es como venir de lejos Atravesando cinco décadas Subir montañas y a veces Caer en un poema Tocar la cumbre y descender Ser todo opulsión y también Respetuoso del deber Es ser partícipe de un largo camino recorrido Y esta detención del tiempo Cuando me miro en tus ojos Y veo el mismo brillo La vivaz picardía de tu mirada Tu delicada manera de acercarte Y tu mano férrea a la hora de preservar tu libertad Si hay alguien en este mundo Si hay alguien en este mundo que quiere ser fiel a su deseo Ese eres tú Y te amo también por eso Por esa valentía que te hace hombre Masculino Y por la infinita dulzura Cuando se trata del amor Yo soy feliz a tu lado Y fui haciendo contigo Y fui haciendo contigo mi mujer Mi vida cambió cuando me tendiste la mano Para que atravesara la puerta de tu despacho Supe que contigo me pasaría algo especial Tú tienes muchas condiciones para que te ames Tienes ese aire porteño Esa manera de plantar el cuerpo Tienes la habilidad de seducir Y el arte de argumentar Tienes la sabiduría que ambicioné tener Y tienes por sobre todo pasión Deseo en lo que te propones En lo que amas Y así la poesía Tu verdadera pasión Que se sirve de tu privilegiada inteligencia para ser Fue salvación en nuestra vida Por esa maravillosa obra científica Poética y artística Por enseñarnos a no vivir aferrados a los recuerdos A los muertos queridos Gracias por estos cincuenta y tantos años compartidos Por nuestros hijos Alejandra, Jorge, Fabián Por Manuel y su familia Patricia y la pequeña Alicia Por Antonio y su bella descendencia Por tantos amigos y tantos amores que has generado Por ayudarme y sostenerse Por el bello legado que dejas a la humanidad Porque seguiré viviendo aferrada a tus versos Por ensanchar mis horizontes Por haber gozado contigo Hasta el paroxismo Por ser como sos Único Único, irrepetible Campanas de fiesta Campanas de fiesta Campanas de fiesta para celebrar esta historia Y contemplar la particularidad De aceptar la humanidad De aceptar las diferencias Un amor que no pecó de rutina Que se alimentó siempre de otros amores Que se dejó llevar por las avatares de la vida Buscando enseñanza en todos los errores Haciendo de la adversidad Haciendo de la adversidad Un camino transitable Una pareja que deseó para su amado lo mejor La concreción de sus deseos y sus sueños Esto que estamos viviendo No volverá a pasar Por eso es irrepetible Gocemos y amor De la belleza de los efímeros Este aplauso va para menas Tenemos como cien años, mi amor Algún día vendrá Un beso suyo Apurad esos pletóricos racimos Que la vida os ofrece Llevad pequeños dolores Como estigmas de la muerte Que no enturbien el solaz inmenso De este cielo sin fronteras Abierto a las campanas del deseo El codicilio tatuado a mis espaldas Que solo verán otros Me acompaña A esta altura de mi vida Soy esterta en Verónica Un día más Una palabra más Atada en un verso al porvenir La producción se ha detenido La producción se ha detenido Las máquinas encimismadas en su silencio Aguardan con ansias el retorno De esas manos que les dan el movimiento Esta ciudad no parece mi ciudad Escuchan los propios pasos Preocupados transeúntes Que resuenan con una sombra negra En esta tarde nostálgica y lluviosa Otra vez la guerra Esta vez contra toda la humanidad Nosotros sin instrumentos Para poder hacer frente al invasor Las armas hoy vienen microscópicas Los inmortales esta vez Hicieron mal el cálculo Se les fue de las manos La humanidad está otra vez en duelo Encerrada en esta nave Reflexiono Quiero ver y no quiero De signo agorero Y todo como un juego De macabros manejos De la ambición desmedida El enemigo no son los extraterrestres De los cuales no puedo entender Por qué nos quieren ocultar su presencia El enemigo es un terrestre Vivo e inhumano Poema para recibir el 2020 Poema o arenga, dice Festejamos el año 2020 Del calendario cristiano Tal fue el impacto de los evangelios La institución de una ley humana Tal fue su difusión en el mundo Que aún hoy vivimos en el mismo calendario Que otra revolución fragmentará el tiempo Que otra escritura o escrituras Anunciarán una nueva era Que otro ser que se humille Ante la grandeza del cosmos Que otras vidas salien de los mares Más allá de mis cielos Que ame los brotes verdes Les proteja, les ayude a crecer Un ser donde reine el amor Aún en las más altas esferas del poder Un amor a la vida Un valor de la vida Los infiernos solo sirven Para acalear los deseos Clamo por la justicia Por la libertad de expresión Porque viven los vientos Y reina un pensamiento Que gobierne para el bienestar de todos Para que cada humano sea tratado como tal No una mercancía No un explotado No una patria No un soldado La felicidad no existe Pero podríamos al menos Hacer de esta única vida Un mundo más placentero y acogedor ¿Qué espero del mañana? Albur destronando polvovientas ideas Atrapadas en barrigas descomunales Y grandes cuentas ocultas en paraísos fiscales Ciénaga donde van a revolcar signominiosos Banqueros ávidos de poder Espero Justicia que no incline la balanza Comida para todos Trabajo para todos Y un afán que no tenga que ver Con el afano Sino con el sano interés Por lo que de humano Eleva al hombre A su ansiada condición Repruebo Rece sin discurso Acubriendo al llamado del cencerro Que difunde su sonido insistente Llamando a la aniquilación Venial esta culpa Que nos mantiene sometidos A la barbarie de la ignorancia Y el abuso de poder Luz para un mañana Que no sabemos calcular ¿Alguien quiere cantar? Elena tiene una canción preparada Elena No, no No Bueno A pelo ¿Alguien quiere cantar? No, sí. Soy perdido, entre nubes de olvido. Tongos, una multitud abriendo a puñetazos, un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al reviento. Hombres, mujeres flameando banderas de infiela. La voz del pueblo levantándose sobre todo, me dirió. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado, con un grito. No vamos, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y le haremos una canción con nuestro cuerpo. Para que la canción llegue una eternidad. Y en la canción flotando, nuestro cuerpo. La voz del pueblo, levantándose sobre todo, me dirió. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. No vamos, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y pondremos en la canción fuerte, 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 todo el recuerdo. La memoria infinita de juventud de nuestros pasos. Para que la canción llegue. Para que la canción llegue en el aire, en el aire, hasta nosotros. La voz del pueblo, levantándose sobre todo, me dirió. La voz del pueblo, levantándose sobre todo, me diría. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado, con un grito. No vamos, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado, con un grito. No vamos, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado, con un grito. Un grito. Bueno, como ya nos estamos pasando del tiempo que suele durar leo tres poemitas más y yo creo que... Es un día especial Todo el tiempo que quiera Aguas de una vertiente al límite de sus fuerzas De ángulo en un mar de dudas y desvelos Transito diario las cumbres más escarpadas y me desvanezco en las aladas aguas del mar donde arribo mansamente Hay vida en el mar y también muerte Así le dijo el arroyo al majestuoso río y este al profundo mar Así me dije en un recodo de la vida donde el dolor me tiró sobre las cuerdas y una ausencia me arrastraba a su vacío En libertad me hubiera dejado morir Por eso adoro las cadenas Necesito tus manos terzando mi piel Tus palabras acariciando mi cuello Necesito... No sé... Solo sé que una desgana me arruga el alma y mis pies sin fuerza se dejan estar en el río que mezcla sus líquidos sin fronteras ni artificios Desolado Sencillamente desolado Ahoga su garganta un grito de auxilio Síguen llegando felicitaciones de muchos amigos Gracias a todos Incendios de mi piel al lado de la tuya Este es un verso de Yoconda Bendita sean las diferencias Todo mi cuerpo arde de deseos cuando tu mirada me da vida Se torna sensible toda mi geografía Siento mis pezones erguirse esperando el contacto de tus manos calientes Toda mi piel emite pequeñas gotas de rocío Mi oído irradia a causa de tu lengua notas melodiosas y mis lúbricas cavidades desean tu miembro viril entre mis piernas Éstasis de placer superlativo aumenta en cada movimiento y desespero cuando te alojas en las profundidades de mi vientre y cuando te alejas y temo perderte no te vayas prolonga esta huida hacia la cumbre donde muero y renasco amor Dios infinito pierdo mi sentido y un fulgurante rayo de sol inunda esta habitación donde yacemos amado esta noche se expande el universo al infinito mañana mañana a trabajar todas las poesías que está leyendo Olga de Lucía son de Olga de Lucía sí a ver publicamos habrá otra vez habrá otra vez pero será nueva en el carrusel constante donde gira la rueda de los días los caminos posibles esperan tus ligeros pasos un punto cierra el contenido de una frase y miles de vocales y consonantes se agrupan en mis dedos reclamando un lugar en esta historia aún por construir salvese quien pueda increíbles estos estados que almacenan palabras sin sentido cohabitando alborotadas y perdidas en un tiempo que levita y se extiende al infinito como rescatarme y volver a mis lares y habitar sobre la tierra su temblor me perturba me llena de temores graznan albatros desmayados mirando a un horizonte que se vuelve insostenible el mundo a debate el hambre acecha se impone el más cruel el espejismo del dinero la ignominia de la mentira salvese quien pueda mar de luz es imposible el oleaje que llega a mis orillas azota débiles enlaces que se difuminan y dispersan bailando juguetones hasta desfallecer en la sustancia gris que alimentan sueños de fabulosas quimeras nostálgicas de amor mar de luz agonizante en mis pupilas alumbra tibio el rincón donde almacenan recuerdos de un pasado donde todo fue pasión jóvenes efluvios en la alacena imperturbable como islas habitadas por seres fosilizados cual espectro fabuloso de un tesoro en extinción quiero o me gustaría huir me gustaría huir de los saldos negativos de los lazos que pesan como losas del azul desteñido de la rutina de la estupidez que apoltrona el cerebro de la prensa mercantilista y engañosa quiero huir de un país en decadencia de las garras de un mercado despiadado de la ignominia de los políticos corruptos de un gobierno donde cultura y salud respiran en la papelera su agonía ahí donde la ideología dispara contra el hombre odio y amor se entrelazan y enredan dando tumbo sobre la universal arena que no guarda en su memoria la huella del progreso si tus ojos me miran pradera infinita el verde de tus ojos escaricia calma en la piel de mi alma sensación de entrega más allá del tiempo en que se deshojan los bríos del comienzo estamos aquí amor junto al calor de profundos y tiernos afectos y también a la ferocidad de la sombra que enturbia nuestro anhelo digo quererte y te quiero infinitamente y digo odiarte aunque triunfe el amor me defino humana simplemente menaza dice que le pareces una gran poeta ¡guau! poesía escápame de esta boca ven abre tus pauses déjame penetrar como buliver el vientre inmenso de la ballena el inquietante laberinto entre palabras la belleza brutal el túnel abierto hacia la nada agua no dejes de correr no te detengas no mires para atrás salada estatua no congeles mi sonrisa por ahora monta en mi pájaro danzarina y audaz y escapa de esta boca bueno no sé no les parece bien a ver vamos a uno uno último es que para elegir los imposibles pájaros que es un verso que es un verso de Vicente Alexander un batir de alas inicia el tumulto arrebolado de la vida que despunta elevándose gozosa sobre el ápice del sueño eclosiona eclosiona sin más sobre los cielos el ansia que guardaba en su garganta se abre pródiga sobre la abierta boca de los hombres mensajes de libertad tiñe de anil el empañado espejo que refleja el vuelo detenido en el instante mismo que te miró eternidad yaciendo bajo tierra puro espejismo resuelve el acertito hoy te amaré locamente hoy te amaré sin prejuicios sin temores absurdos sin historias pasadas sin rencores como dos almas sedientas que se encuentran en su desnudez en la suavidad de los sentidos en la profundidad de los abismos en el delirio donde giran los astros bajo un cielo incendiado de luz mi grito vale más que la espada es el poema del saldo fugitivo de León Felipe de acero los nervios del que envía a morir de hojarasca su malidad de oro sulfurizado la cuenca de sus ojos y de púas esperpénticas sus dedos entrelacemos los eslabones del amor y formemos férreas columnas humanas que nos defiendan de la barbarie hasta que se derritan los titanes vencidos por el peso de la culpa no dejemos de gritar poetas nuestro grito vale más que la espada cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños cumpleaños feliz muchas gracias gracias bravo 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 vamos a salir para la semana siguiente ¿no? ¿unos aplausos? voy a pasar por aquí si no me mojo ¿alguien puede venir a ayudarme con la acera y eso? si bueno aquí tienen felicitaciones muchísimas muchísimas yo no puedo sentir ya de 30 yo creo que esto si ya va pero jamás no no pero sí que ya tenemos todos ¿hay qué? el librito todos tienen este yo creo que habrá gente que lo quiera no de ya y no nada poema para Olga de Miguel Oscar Menaza sí sí claro bueno muy bien bueno los Silví dice que quiere un porfa ya Cintia dice maravillosa poeta y poesía bravo Olga gracias Pati Robles dice maravillosa poeta Olga gracias por compartir tu poesía María González dice feliz cumpleaños Olga espléndida siempre María Dolores Granados bravo Claire de Lupi dice Olga bella poeta tus versos de la madurez aún más bellos bueno y así maravillosa poesía felicitaciones Paola Duchenne feliz cumple querida Olga jm también saludó sí hay mucha gente muchos amigos conectados